Hola, hoy hablaré de un tema muy importante y sobre todo actualizado, ya que de igual forma muchos me lo han estado pidiendo Bueno ya, hablando en serio, si es que esto se lo puede tomar en serio Es que hoy hablaré del PACMA y es que he visto que muchos los catalogan como un cáncer o una clase de epidemia Pero la verdad es que se malinterpreta por su mal uso en algunos casos Y es que realmente se ve estúpido y sin sentido cuando la persona que lo usa está hablando en serio o solo lo utiliza como si fuera una clase de adorno El PACMA es un emoticón que se utiliza cuando alguien está hablando en forma de broma o sarcástico Como en estos ejemplos Porque de esta manera se sabe que no se tiene que tomar en serio lo que se escribió, es como una broma Y entonces, si esto está bien, ¿por qué es odiado? Pues claramente por esto Esto ocasiona que personas lo catalogan como un cáncer o una epidemia que debe ser eliminada Cuando en realidad solo es un emoticón más Pero por personas que solo sobreexplotan las cosas y de manera estúpida Se va convirtiendo en algo que molesta y por lo tanto debería desaparecer Pero en el caso del PACMA no lo hace Ya que como les dije, si tiene su utilidad Y no es un simple meme o pendejada que está por estar, como parece Y tampoco es que esto se deba tomar totalmente en serio Ya que solo quería explicar que el PACMA no debería tomarse como un cáncer Que es algo muy serio Y lo único que tiene de epidemia es que lo utiliza en muchas personas Pero ya te dije por qué es Solo debemos no exagerar el PACMA al igual que otras cosas y memes Y bueno, eso sería todo Muchas gracias por ver este video Si te gustó y te gustaría más videos así Házmelo saber y tu apoyo de verdad lo agradecería mucho Y nos vemos